Devocional en audio 28 de mayo. Abriendo nuestros oídos para oír. Isaías 6, 9 y 10. Y dijo, Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Este es el tipo de juicio que Pablo articula en Romanos 1, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El peor castigo que puede recaer sobre nosotros, es que Dios nos abandone a nuestro pecado. Esto es algo que anticipa el veredicto de Dios en el juicio final. Apocalipsis 22, 11 dice, El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Cada vez que se proclama a Dios, esto cambia a los que escuchan. Nadie queda sin ser afectado por la palabra de Dios. Los que la escuchan con actitud positiva crecen en gracia, pero los que la rechazan, o se muestran indiferentes, su corazón se calcífica y su alma se endurece aún más. Los ojos se vuelven más ciegos, el oído más pesado y el misterio del reino más oscuro. El que tiene oídos para oír, que oiga. Señor, abre nuestros oídos para escuchar tu voz, para aclarar nuestros ojos espirituales y para entender con nuestro corazón. Traducido de un devocional por Ligonier Ministris. Que el Señor les bendiga.